¡Ejeje! 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 ¡No voy a entrar ya! ¡Ejeje! 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 ¡Esto es un minuto más arriba! ¿Cuál es esto? Ya no he oído. ¿Qué? ¡Este es un minuto! ¡Este es un minuto! ¡Este es un minuto! ¿Con cuántos minutos dice? ¡No me estaba! ¡A ver! ¡El libro! ¡El libro! Acá está. ¡A ver en qué página están! ¡Veinticinco! ¡Así lo hacen! ¡Veinticinco, no? ¡Sí! ¿Veinticinco, no? Sí. ¿Está lista? ¡Hm!